Creo que ahora. En el vídeo de hoy os traigo un BMW E46 Cabrio, que el incauto dice que ha comprado muy bien. A ver qué le encontramos y si os quedáis hasta el final del vídeo os explico cómo se importa un coche desde Francia y qué trámites hay que hacer y qué hay que pedirle al vendedor para no tener problemas cuando se llega a España. ¡Vamos! Me llamo Santi y esto es Mundo Jeep. En este canal lo podréis aprender todo sobre vuestros jeeps. Porque lo sé todo. Todo, todo. No tienen nada de especial. Por eso, lo sé todo. ¡Hola! ¡Hostia! El incauto destapotado. Buenas tardes. ¿Qué tenemos ahí por aquí? ¿Te gusta o qué? De lejos no tiene mala pinta. ¿A que no? Igual. Igual te gusta y todo, ¿eh? Puede ser. ¿De dónde vienes? De pasar en la ITV. ¿La ITV? Sí, te cuento. Lo he comprado por 5.000 euros. La idea es, con la ITV pasada y todo, pues venderlo por 6.000 euros. ¡Ah! Es placa francesa. Bueno. Ya se la cambiaremos. Se la compré a una mujer, que es una familia que se han trasladado de Francia a vivir aquí. Y, bueno, me la han vendido. De momento tiene carnaza, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le ves? ¿Qué miedo me das? ¿Qué carnaza le ves? No sé. Este paracho que tiene un color muy raro. ¿Qué es eso? Bueno, ¿me dejas que me lo mire? Sí, miralo. Me ha atrevido a que le verifiquemos el BMW. A ver qué le encontramos. Mira, de momento. De momento, mirad, mirad. Tiene una puerta Last Blast. ¿Last Blast? ¿Qué es Last Blast? Pues mira. Blast y Last. Esto es black. Este es negro. El coche es negro. No, no. Esto es azul, la puerta. Fijaros. Color 1 y color 2. Además, está cascarillado. Eso sí, porque está mal pintado. Y luego, este es un coche que han robado varios para hacer uno. Eso sí, retrovisor, sí. Yo te cuento. El retrovisor tiene su película. Ah, tiene una película. El coche se compró y venía con los retrovisores del M3. Aparte que quedaban feísimos porque quedaban hacia arriba. Las rodas también son del M3. Son chinas pero los del M3. Son del M3. Pero eso no pasa nada con la ITV. No, porque está bajado tampoco pasa nada, ¿no? No han dicho nada. Los retrovisores sí. Se han quejado y he tenido que cambiarlos. Y nada a tiempo. Y los múltiples colores del interior tampoco pasa nada. Eso tampoco con la ITV no pasa nada. No pasa nada, mirad. Lo han visto con la capota puesta y tampoco se ve. Sí, solo falta que no vaya la capota ya. Ah, eso iba. Iba. Ahora te lo enseño. Vale. Pues súbenosla a ver qué tal. Vale. 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 Luego del anterior propietario le costaba jugar a fútbol con el... Madre mía. Madre mía cómo está el interior. ¿Tienes la llave? ¿No es dejar la llave? Hay dos llaves, pero una no va. ¿Una llave no va? Hostia. Hace cosas, abre puertas, cierra puertas, a veces arranca, a veces no. Esa es la que a veces no va. No va esta llave. A veces sí. Tenemos la luz 1000. No entiendo cómo has podido pasar la ITV con esta luz. Porque cuando pasé la primera ITV esa luz no estaba. Tenemos el climatizador. El climatizador sí que funciona. La radio con cassette. Y vamos a ver... Suena muy bien incluso el climatizador. Vamos a ver el vano motor. ¿Qué te parece? Vale, abrimos y lo miramos. Dale, encauto. Casi más suena. Siembla. Pierde más aceite con una freidora sucia. Como podéis ver, aquí. Está perdiendo aceite. Aquí está perdiendo aceite. Huele a gasolina. Huele a gasolina. Tiene este manguito que se lo han puesto nuevo. Tiene el típico fallo del depósito del aceite por el retorno. Tiene que cambiar un monedito. Es un motor... ...de los que se llaman... ...verdaderos. No está grabado por ningún sitio. Me han quitado alguna etiqueta. Me han quitado alguna etiqueta. Se debería llevar. Luego, si podemos, os lo enseñamos por la parte de abajo. El coche está... ...muy bajo del suelo. Como podéis ver. Es plata francesa. Las llantas están todas destrozadas. Las llantas están todas destrozadas. Son llantas 18. La aleta está dañada por diferentes sitios. Tenemos otro espejo de otro color. Aquí hay una raya. Aquí hay un daño. La llanta está destruida. Podéis... ...escribir en los comentarios... ...si hubierais pagado 5.000 o 6.000 euros... ...que va a pedir Xavi... ...el incauto. Aquí también tiene daños. Pues esta como está. Si estuviera mejor valdría 8.000 en vez de 6.000. ¿8.000? ¿Pero en qué país vives tú? España. España es diferente. Sí, España es diferente. A ver si encuentras... Todas las llantas tocadas. 8.000. Bajado con ITV pasada. Bicolor de... ...retrovisores. Es uno de los únicos exclusivos. Este color es muy delicado. Este color es muy delicado. No es negro. Fuera negro no se vería nada. ¿No os lo dejarías probar? ¿Vale? De todo esto. Sí, si probar va bien. Si yo... Lo mejor que va es bien el coche. Aparte la lucecita y todo lo que has dicho. Pero... ...en marcha funciona perfectamente. Anda muy bien. Anda. Anda muy bien. Ya lo verás. A ver qué me dices. Pues nos vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Cerrado, chaval. Vale. Hoy... En Mundo Jeep... Probamos... El 320 CI... Cabrio Inyección... Y... 228.000 kilómetros. Bueno, casi 229.000. Con climatizador. Capota eléctrica. Cuero. Bueno. Un petardo vistoso. Vamos a probarlo. A ver qué le encontramos. De más. Nos ponemos el cinturón. Y salimos del complejo Mars Garage. Donde está ubicado Mundo Jeep. En Olesa de Montserrat. Y giramos aquí a la izquierda. Para ir a buscar. Para ir a buscar. La C37. Dirección a Manresa. Bueno. Vamos a coger la C37. Dirección a Manresa. Y... Vienen algunos coches. Ahora salimos. Y vamos a ver qué tal se comporta este seis cilindro de gasolina. Eh... En este coche nos darán una etiqueta B. Para poder entrar a las ciudades. Bueno, como podéis ver tiembla un poquito de las ruedas. Tiene un pequeño golpe cuando cambia las marchas. La luz 1000 encendida. El climatizador funciona perfecto. En Santa Clara. Unas vistas preciosas de Montserrat. Tenemos aquí al salón de la nave. Hace algunos pequeños golpes cuando aceleras. El ruido que se oye es normal en estos modelos cabrio. Si no te gusta tienes que comprar un techo duro. Vamos a dar la vuelta aquí y luego vamos a coger un poco la carretera de Abrera, que hay algunas curvas. Bueno, vamos a coger la carretera de curvas que va de Oles a Parraguera. El coche está bastante bajado y se conduce muy bien, es algo duro para pocas velocidades o cuando el terreno está bacheado, pero cuando lo giras se nota que va muy bien. ¿ ¡Suscríbete al canal! Cuando frenas las ruedas tiemblan, o sea que se habría de sustituir los discos, no lleva mandos al volante, es un volante sencillo, es de cuero pero sencillo. Bueno, pues vamos de vuelta para el complejo, así a grosso modo con lo que tenemos ya hay bastante. Estas pruebas que nosotros hacemos son unas pequeñas pruebas dinámicas y ya con lo que le encontramos, pues luego si hay un comprador verdadero pues se hace un análisis más profundo. Pero de momento ya tenemos como unos 2.000 euros para prepararlo y dejarlo en condiciones para la venta. Se puede conducir, se puede llevar, tiene ITV pero para dejarlo en buenas condiciones de venta se necesitarían unos 2.000 euros extra. Vamos hacia el complejo Xavi, el coche. Y también al final del vídeo os voy a explicar qué se necesita para importar un coche de un particular de Francia. No os lo perdáis. Ahora os explicamos cómo se llega al complejo Márgara, es donde está ubicado Mundo Yín. Entras en la entrada de Olesa, que es esta de aquí. Y una vez que entras a Olesa, encontraréis una rotonda que es nueva y acaban de hacer. Aquí giramos a nuestra izquierda. Y luego a nuestra derecha, el desvío, para llegar aquí al final, donde estaremos ya en la calle de Mundo Yín. Y aquí estamos ya en lo que será el futuro Mundo Yín. Lo estamos acabando. Pues nada amigos, nos bajamos y lo analizamos desde fuera. Bueno y el análisis de este BMW es que es carnaza pura, lo que os gusta. Tiene la puerta, el parachoques, la aleta, el parachoques trasero doblado, las llantas todas tocadas, neumáticos de diferentes medidas, el tapizado para hacer, pérdida de aceite, luz mil encendida, pega tirones, golpea en la transmisión. Y ahora me voy a agachar por abajo con la cámara, a ver qué se le ve, pero carnaza de la que os gusta. BMW carnaza. Por aquí debajo, a ver, qué podemos ver. Bueno, de momento... Parece... Que pierde aceite, ahí se ve la gotita. Casi no cabe la cámara al suelo. Podemos ver. Tienes los trapecios nuevos. Tuvo que destacar la cámara. Me voy a enfocar al culo que eso ya está más pasado que el TVO. Bueno, no sufre de corrosión. No hay nada de óxido. Este coche siempre ha estado en un clima seco. Tienes el tubo de escape nuevo, el filtro del combustible nuevo. O sea, al final no habréis hecho tan mala compra. Bueno, con dos mil euros lo puedes poner al día. Bueno, mi valoración es un aprobado rascado. Son necesarios dos mil euros o más para poner este coche al día. Entonces me quedo sin margen. Tienes que venderlo a eso, a ocho mil. Bueno, a ver, tienes dos opciones. Venderlo con una comisión y que lo arregle el que lo compre. O arreglarlo todo y venderlo por más dinero. Eso ya el cliente decidirá. Se te olvida. Dijiste que ibas a explicar cómo matricularlo, que está en matrícula francesa. Hostia, no habíamos caído en eso otra vez. Ya se nos había olvidado. Son tantas cosas. Bueno, mira. Lo primero que hay que hacer, que en este caso Xavi ya lo ha hecho. Cuando un coche viene de fuera, aunque tenga las placas extranjeras como este, se ha de pasar la ITV, contratar un ingeniero o pedir el COC. Una vez que se tiene el ingeniero o el COC, puedes ir a pedir una hora ITV y te examinarán el coche como se lo han hecho a Xavi. Y si pasas la ITV te emitirán una ficha técnica. Con la ficha técnica hay dos opciones. Ir a un gestor o ir a tráfico. Depende. Si es en una ciudad pequeña, que no es Barcelona, Madrid, que están saturados los tráficos, pues podéis ir directamente a tráfico. Y si no, pues podéis acudir a un gestor. Será necesario, en este caso, como es de un particular, la copia del DNI francés, el contrato de compra-venta en español. Si lo hacéis en alemán, francés o en otro idioma, seguramente, depende de la jefatura, tenga que ser traducido. Será necesario pagar el impuesto de matriculación, pagar el impuesto de circulación del año, de lo que reste de año. Y también será necesario pagar la tasa de tráfico. Una vez que lo tengas todo pagado, se puede presentar la jefatura. Si es en un sitio pequeño, en dos o tres días puede salir. Si es en Barcelona, están tardando hasta 15 días en matricular un coche. Los gestores están desesperados. Parece sencillo, pero tenéis que llevarlo todo. También la documentación original. Y muy importante, cuando es un coche francés, el propietario tiene que notificarlo en tráfico a quién lo ha vendido. Y esa será la persona que tenga que matricularlo. Y con esto, si os gusta lo que hacemos, suscribiros, que no lo estáis haciendo, para poderos desuscribir cuando ya no os guste. Y también seguirnos en TikTok, mundoyip.es, y en Instagram, megauto.gip. Os esperamos en el próximo vicio con algo de carnaza o sin, no sé, ya veremos. ¡Suscríbete!